¡Yupapirricos y mamacitas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal ¡Woohoo! ¡De eso se trata! ¡Sí! ¡Woohoo! Y si chicos, como ya vieron en el título de este video, este youtuber famoso, Masayete, me pide ayuda compas ¡Ayúdenme! Y bueno, antes de continuar con este video, suscríbete al canal y deja tu hermoso botón de me gusta Ya que subimos las series más virales de todo Free Fire y subimos contenido todos los días ¡Yahú! Y bueno chicos, el día de hoy voy a estar ayudando a un youtuber intentando descubrir o desenmasquerar ¿El qué? Desenmasquerar, digo, ja, ja, ja Catatrofes, ¿cómo? Intentar quitar la careta a una chica que supuestamente es influencer y es dua del masa ¡Ah, caray! Entonces el masa me contactó, me dijo, hey compa, pues no sé si me quieres ayudar Pues tengo una duda que dice que es influencer y no sé, como que me quiere robar ¡Ay! Y bueno chicos, ya saben cómo soy yo, le quiero ayudar al compa, así que nada, sigan viendo por qué me está invitando Se va a poner interesante Ok chicos, ya estamos aquí en mi lobby Y bueno, muchos me estaban diciendo, cracks, que invite a grabar con más AYT ¡Sí! Pero justo el compa me pidió ayuda, así que aproveché la oportunidad, cracks El compa me dijo que le ayude en algo sorprendente No sé qué me irá a decir, pero esperemos que me invite, cracks Unos momentos después Ok, me está invitando el masa A la bestia y su amigo también ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Todo bien, crack, aquí en el baño ¡Qué asqueroso! Uy, shh Es APC, andan por todos lados, eh Oye, Kidbrock, queríamos saber si no andas ocupado aparte de que estás en el baño, hermano ¡Ja! Uy, crack, a ver, a ver, dime, dime qué pasa Que tenemos un, una, una pequeña propuesta a la vez Pero a la vez necesitamos tu ayuda, ya que tú eres el más ligador de todo el Free Fire Mucha gente me lo dice Que nos ayudes con este caso, está un poquito fuerte, ¿sabes? A la bestia, justo quedé pobre Quiero diamantes, compa, a ver, ofrece Creo yo que si tú nos ayudas, el buen Maui te va a dar la cuenta No, ni merga Mi modo, la vida es un riesgo, carnal, entonces pues te tocó arriesgar a ti Bueno, Kidbrock, entonces, ¿qué pasa aquí? Yo tengo una duda supuestamente influencer Uy, a la bestia, eso sí te conviene, crack Pero lo que pasa aquí es que es influencer y no tiene los fondos ¡Chale! Capaz entró recién al programa Eso es lo que estamos pensando Pero a ver, ¿qué te da a entender si ella ayer te hace una broma Y te dice que te quiere robar la cuenta, no ella, sino sus amigos Y entra ella y dice que fue todo una broma, ¿sabes? ¿No te pondría a pensar? Entonces, Kidbrock, queremos saber si tú nos puedes ayudar a decirle que sea tu duda dinámica Por mí, compa, si es chica, de una, tráemela, que aquí me la conquisto Es cuernitos dorados también Uy, 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 no, 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 ya, de una, de una, compa, a ver, tráela de una Vale, pues le voy a decir que se conecte y voy a esperar a que ella me invite, ¿vale? Entonces ahorita yo te invito a ti ¿Pero qué hago? ¿Qué? ¿Le seduzco? ¿Qué le intento desenmasquerar? Puedes decirle lo que quieras, pero si ella rompe el dúo conmigo, ya me daré cuenta de todo Ay, me la dejó barata Oh, ok, ok, entonces, mi objetivo es seducirla, tratarla de conquistarla, algo así Exacto, y que rompa el dúo dinámico conmigo, tratar de que se vaya contigo, ¿sabes? Esto será pan comer, hermano Listo, oye, pero nos vas a invitar para escuchar en todo momento en unas cuentas de bots Ah, ok, ok, dale, dale, ahí con todo, pásenme mi ID, yo les agrego de una Vale, pues, ahorita te las pasamos en cuanto ya, este, te quedes con aquella, ¿vale? Ah, bueno Más tarde Ok, compas, a ver, el masa por qué me has invitado de nuevo, si, ay Ahí está, hola, Kidrod ¿Qué onda, compa? ¿No quieres jugar a unos duelos? Claro que sí Listo, entonces, este, pues, yo creo que dale A ver, espérame, espérame, no, 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 antes de que le des para que yo me pueda concentrar, Isa, déjame voy rápido al baño, ¿vale? No me tardo Dale Hola, ¿viste? Se salió Sí ¿Qué onda? Hola ¿Cómo se llama tu nombre? ¿El qué? Me llamo Isa ¿Él es su novio o qué? Es mi dúo Yo no tengo dúo, por si acaso, digo, dúa Ja, ja Ah, ya Oh, qué vaina, se me mandó al mundo Ah, no pasó nada ¿Todo iba a entrar o qué onda? No creo que tarde Esperemos que no entre otro, por si acaso Sí, no creo que tarde Sí, 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 de una Bueno, jugamos una con ellos mientras él viene Oye, pero no se va a enojar tu novio, ¿qué onda? No creo Dale, dale, dale Porque... Uy Digo, digo Ay, no, no mames Ya me estoy poniendo nervioso ¿Qué? Padre nuestro que estás en el cielo No mames, entré con los cuernitos Nada raro, ¿verdad? Hola, ¿me escuchas? Hola Hola, bestia, no, no pensé que me iba a quedar solo contigo Es el destino Ay, no me hagas así con esa risita, eh, que me pones nervioso No me mires, que me sonrojo A ver, cuidado, cuidado, cuidado Ah, nadie toca mi vulva Ay, digo, digo Ay, discúlpame Perdón, carnal, es la cosa Disculpame A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado Oh, estos boxitos No son mis amigos Por si acaso No, no les voy a insultar ¿Qué hay enojar? ¿Qué hay enojar? Yo creo que me dijo que me quiere Y quiere ver en el piso de un muerto A ver, vamos, vamos Hola, bestia Ay, qué asquerosos Dos paus, no, me bajaron Ayúdame, cuernitos, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ay, no puede ser, nos ganaron Ok, mira Eh, lo que pasa es que ando un poco nervioso No sé si decírtelo ahora mismo ¿Qué pasó? No mames, es que no sé si es porque soy feo Porque, porque la tengo chiquita Pero no tengo duda Pinche pito chico y precoz Sí, entonces lo que pasa es que Yo sabes, siempre voy a entrenamiento Y todo eso Pero muchos me han dicho Muchos amigos me dicen que vaya Porque tengo la V Y pues eso me va a ayudar Pero no, no, no No puedo conseguir duda, ¿sabes? No puedo, estoy casado Sí, pues ando solterito Llame, ¿qué me importa? Ando soltero y ando buscando a una mamacita Ah, es que yo tengo duda No No, imposible ¿Cómo es que tienes? A ver, coméntame, ¿quién es? Es este, el masa ¿Y quién es ese idiota? Yo no lo conozco Él también es influente No lo sabía, no lo sabía Hagamos esto Ya sabes que todo lo oculto sale mejor Y bueno, creo que es a la bestia No sé cómo decirlo Pero creo que es más picante, ¿sabes? Pues no sé Si tú tal vez quieres ser mi duda Pero así a lo oculto No creo que se pueda ¿Qué? ¿Cómo que no? Lo siento, pero no Yo me llevo súper bien con él Y acabo de empezar a ir con él Oye, no Ah, espera ¿Y esos 800k de qué es? Ah, es que yo también soy influente ¿Cómo, cómo? A ver, no entiendo ¿Eres influencer de Garena? Sí Pero todavía no me entregan los fondos Ah, la bestia O sea, no manches Imagínate, imagínate Ya, ya, mira Resuelto el problema Yo soy influencer Tú también Imagínate Uy Una pareja de influencer Prima explicatoria ¡Neta, qué chingo! Pero no creo que se pueda ¿Cómo te digo? No puede ser Por favor Mira, está en el piso No De rodillas te pido Sé, mi duda Oh, ya te dije No creo Oh, eres dura para conquistar Yo creo que es por los cuernitos Creo que, sí, verdad Como que te estás haciendo la más superior con esos cuernitos Neta, neta Neta, neta No, nada que ver A ver, si le matas Eres mi duda Oh, lo hice a propósito creo Le quitas lo divertido a la vida Ay, quiero saber por qué tienes esos 800k ¿Dónde tienes? ¿En YouTube? ¿De qué eres? En TikTok Oh, my God ¿Eres tiktoker famosa? Sí Uy, ¿qué te gusta subir por allá? Hago contenido de saliendo a bolsitos Casando interesados Bueno, yo también subo más o menos así contenido Pero la cuestión es que No puedo subir esos videos que son con duos Pues necesito a alguien Entiendo Pero yo tengo dudas Y dale con eso Creo que voy a ser virgen toda la vida ¡Voy a morir virgen! No creo que se pueda Por favor Ayúdeme No quiero ser virgen toda la vida Pinche pito chico No, no te puedo ayudar Perdón Yo creo que es porque Ay, cuidado A ver, a ver A ver, mi chocalita Buena, buena, buena Ya tomé a uno Buena, buena A la bici Me están dando piso Uy, buena Buenísima Uy, pero no Sabes Lo que más me atrae de ti Es tu voz Como que A la bestia Me prende Oh, me vengo Mira, si yo fuera tu dúo Yo no te tuviera así De hecho, te tuviera Todas las armas chetadas Eso no me interesa Bruh Bueno, yo sé que eso capaz No es lo importante Pero te puedo amar Y te puedo respetar Eso sí Amor, comprensión y ternura ¿Y si aceptas la oferta de que te dé amor, comprensión y ternura? No, gracias Entienda No puede ser No, no, no No puede ser No, eso no puede estar pasando Esto es imposible Me voy a confesar Va, es que lo que pasa es que Si tú ya no me aceptas Esto va a ser muy triste Porque hasta mi tío me rechazó, ¿sabes? Quiere a mi otro primo Y no sé qué pasa conmigo Nadie me quiere por chaparro Ya le dije que venga a mi cama Y no, se fue con el otro Desgraciado Yo solo quiero diamantes Yo solo quiero paz mental Yo solo quiero tener a alguien que me comprenda Ya, no Ya te dije Yo tengo duda No creo Ay, no puede ser Creo que Creo que he fallado No, me voy a suicidar Hágase para atrás Hágase para atrás, por favor Porque me voy a suicidar Ya vale madre esta vida Mira Si no me aceptas Me voto en la zona No, o sea Dime que sí Si no me suicido Perdón Pero te tengo que decir No No, pero es que ¿Cómo me vas a decir que no? Imagínate Podemos ser los mejores Ya te dije Lo siento Me voy a matar Te ofrezco Te ofrezco Te ofrezco ¿Qué te ofrezco? Te ofrezco Te ofrezco Es que ya no sé qué decirte Primera sangre Cállate tú pinche pito chicos ¿Cómo? ¿Cómo es que se llame ese compa? Mazapán ¿Cómo es que se llama? El mazo Imagínate Él te recarga diamantes Te da todo Asesinato doble Imagínate vuelta Yo también te recargo Te doy todo Y puedes tener todo el doble Esa oferta Solo un demente la rechazaría No, gracias Todo es en ti Yo te dejo Tú piensa Perdíme papacito Y me pongo insano No No puede ser Ay no me lo dijo Qué asco No puede ser Y es que ahora sí Se viene La batalla final Vamos a ganar esto Y si ganamos La chica me dijo Que me iba a aceptar Como su dúo No Es una asesina Pinche mentiroso Ah Ayúdame 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 Vente 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 Lo que pasa es que Sabes Cuando uno se hace influencer Pues los banners Llegan rápido ¿No? Ajá Sí Entonces No bueno Yo tengo aquí A mi hermana Que quiere preguntarte algo No sé si la puedo invitar ¿Qué me quiere preguntar? No sé No sé qué quiere decirte Creo que quiere ser tu amiga Ah ya Me entiendo A ver ¿Cuál de los dos de aquí sale? Ey amigos ¿Puede salir uno? Ey Puchi de aquí Lo que pasa es que mi hermana Mira Bueno Mi hermana es un poquito inquieta Y me dice que Tienes una bonita voz Y que quiere jugar Con unas cuernitos dorados Entonces la voy a invitar Para ver qué me dice Ok Ahí está Uy ahí está Hola hermana Yo también tengo una jipeta La tengo poleta Contame y shari Yo Mira aquí está la chica Influencer Ojo No pregunté esta hermana Lo que pasa es que No sé Me dio curiosidad Esa chica dice que no le llegan los fondos Pero que yo sepa No tardan mucho en mandar los fondos Cierto Sí verdad Como que No sé Pero Pero hay que saber ¿De tiktok o de youtube? No Ella es de tiktok Pero no sé si tú la conozcas A ver Para ese usuario Así es Sí se llama Isa 800k En tiktok No sé La verdad estoy lo dando Porque no he visto Como todos estamos en un grupo No he visto una tal Isa Sospechoso ¿No les parece? Perdón Me estoy llamando más A me tengo que ir ¿Qué? Sí Me tengo que ir Perdón Oye no Solo queremos ayudarte Para los fondos Nada más A la bestia se fue No sé Creo que esa chica No es influencer Eso es lo que estoy pensando yo Porque ayer Me hice una broma De que me quería robar mi cuenta Es que mira Yo tengo tiktok también Y mi cuenta ya como que Cumple los requisitos Para mandar solicitud Pues para ser influencer Entonces escuché Sus amigos decir Que quieren robarme Mi cuenta de facebook Que viene vinculada pues A tiktok Para que ella se haga influencer De verdad ¿Me entiendes? Entonces está haciendo pasar Simplemente para hacer algo así Es que no sé ¿Sí o no? Mau me dijo que al final Que era una broma No le creas compadre Así le dijeron a mi hermana Y ahora estoy lleno de sobrinos Bueno yo creo que si es Una chica así Pues es una rata Nada más Es que eso es lo que Lo que estaba yo viendo Porque podemos Bueno yo puedo llegar Un poquito más lejos En la forma de Ver hasta donde llega ella Pero por mientras Pues que tú la pusiste a prueba Así me puso a pensar ¿No? O sea de todo lo que está diciendo Se puso nerviosa O la pusiste nerviosa Soy una bestia Sí señor Creo que eso es todo ¿no? Sí Ya de la parte de que Pues escuché y me ayudaste Pues yo creo que sería todo De verdad muchas gracias Dale pa Son 100 dólares Nada que gracias ¿Creen en Dios? Sí por supuesto Bueno que Dios se lo pare entonces Cuál gracias Ponte mejor como Está el nombre de mi clan ¿Eh? Cuatro Vale pues Igualmente bro Qué agradable chico Supuestamente yo Ya le ayudé al compa Al masa Pues cumplí con lo que me dijo Pues le intenté seducir A esa chica Creo que Se está haciendo pasar Por influencer Bueno no estoy entendiendo Tracks Ustedes quieren O quieren explicarme Díganme ahora mismo En el chat No entiendo nada Y bueno compas Antes de finalizar Con este video Muchas gracias A todos los que están dejando Su hermoso botón de me gusta Y suscribiéndose al canal Chicos Quiero decirles que mi compa Steam Percy Ya llegó a los 2600 seguidores Qué buena noticia A la bestia Ustedes sí que me apoyaron Bueno compas Ya saben Link en la descripción De este video Que tenemos que ayudarle A cumplir el sueño De ser un youtuber Este crack 10.000 seguidores Compas Vayan a suscribirse Y a decirle que vienen De la parte de la familia Kiss bro Corre el gordo ¡Suscríbete al canal!